Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. En esta ocasión te quiero compartir un tema bastante interesante y que tiene que ver con el sueño y tiene que ver con la manera en cómo dormimos. El sueño como tal, el dormir, constituye pues la mitad prácticamente de nuestra vida en este plano de existencia. Imagina si tienes una cantidad pues bastante grande de experiencias que definen pues quién eres, cómo te comportas en este mundo, tu historia personal y están basadas aparentemente en la vigilia, en los recuerdos que tienes de tu vida desde que naciste hasta este momento que estás escuchando este video, pues también influye y la gran mayoría de personas no se da cuenta cómo influye pues el sueño, todas las experiencias que has tenido en el mundo de los sueños, en los mundos oníricos. Entonces, si entendemos la importancia del sueño, comprenderemos que es pues de suma necesidad saber cómo descansar de la mejor manera. Recuerda que cuando nos vamos a acostar, pues lo más importante es preparar nuestro cerebro, nuestra mente, nuestras emociones de la manera más óptima para tener una vida mucho más tranquila, una vida mucho más armónica, una vida pues que podríamos decir bastante feliz. Entonces, en verdad considero que el sueño y la actividad nocturna de tu cerebro pues es muy importante para obtener una vida llena de armonía. Entonces, si entendemos esto, lo primero que hay que entender es que cuando te vayas a acostar, lo más importante es llevar a tus pensamientos, llevar a tus emociones en un estado de frecuencia en donde te encuentres en paz y tranquilidad. Si tú antes de acostarte estás preocupado, acabas de pelear, tuviste una discusión, cenaste, por ejemplo, algo muy pesado, todo ese tipo de cosas afectan en la calidad del sueño y van a ser precisamente que no tengas un sueño que sea bueno y que tengas un sueño que inclusive puede ser contraproducente para tu salud mental y para tu rendimiento en el día. Importante, puedes dormir las horas necesarias de sueño. Hay también técnicas que puedes usar, pero de eso no se trata este video, para dormir, reducir la necesidad de sueño, pero de eso no se trata este video. De este video se trata, esta pequeña plática se trata de algunos consejos muy importantes que te recomiendo que utilices para poder, pues, tener un mejor descanso y una vida mucho más armónica. Entonces, lo primero, obviamente, pues es que si puedes evitar cenar, mejor, y si no puedes evitarlo, pues algo que sea muy ligero para que no tengas estos problemas, vamos a decir, en tu estómago, reflujo y muchas cosas que van a impedir que duermas bien, además de activar mucho esta zona energética del cuerpo. Y cuando cenas cosas muy pesadas, activas estos chakras, vamos a llamarle inferiores del cuerpo, y es muy probable que tengas pesadillas o sueños no muy gratos porque está muy activa esa energía de los chakras inferiores. Por eso es importante, pues, siempre tratar de cenar algo ligero para que no te vaya a causar una molestia en la noche. Eso es básico, eso es de ley, ¿no? Lo segundo, que es muy importante y que no todas las personas saben, y que te comparto con mucho gusto, es que para un sueño aún mejor y para una calidad extraordinaria de vida, es muy importante que te duermas de manera en que tu cabeza apunte hacia el norte y tus pies apunten hacia el sur, hacia el norte y hacia el sur magnético. No el del mapa, no el de otras cosas, sino el de el sur y el norte magnéticos. Esto lo puedes hacer, por ejemplo, colocando un imán con un hilo, lo amarras, lo pegas en el techo y observa hasta que se detenga este imán y se va a detener en esa posición norte-sur, o sur-norte. Entonces, lo ideal es que tu cabeza esté hacia el norte y tus pies hacia el sur. Al hacer esto, te estás colocando en un flujo magnético maravilloso que va a producir que la energía fluya de manera armónica con el planeta Tierra, con el campo electromagnético y créeme que te va a ayudar muchísimo a poder descansar mejor y a que logres un sueño mucho más rápido y mucho más enriquecedor. Entonces, si puedes hacerlo, si te lo puedes permitir y tienes el espacio para hacerlo, de verdad te recomiendo muchísimo, por favor, duerme de tal manera en que tu cabeza esté hacia el norte y tus pies estén hacia el sur. Ahora, también puedes utilizar, por ejemplo, que tu cabeza esté hacia el sur y tus pies hacia el norte. También se puede, lo importante es que estés en el flujo, pero es más recomendable que la cabeza esté hacia el norte y los pies hacia el sur por cuestión de polaridad magnética. Y aquellos que se dedican, por ejemplo, al biomagnetismo van a entender perfectamente por qué se hace esto, ¿no? ¿Para qué se hace esto? Va a mejorar todos los flujos de energía, van a mejorar, pues, tus órganos, tus células, todo tu cuerpo va a orientarse con ese flujo magnético natural que es muy potente en la tierra. Otra técnica, vamos a decir, consejo que te puedo compartir es que trates de dormir siempre del lado o del costado izquierdo y esto va a hacer que, pues, tengas un mejor flujo sanguíneo, muchísimas cosas relacionadas con la salud, durmiendo simplemente del costado izquierdo. Entonces, vamos a rebobinar rápidamente de qué se tratan estos pequeños consejos para que tengas un sueño mucho mejor y créeme, va a afectar tu vida de manera increíble. Entonces, lo primero es que antes de, bueno, cenar algo ligero, que no sea algo muy pesado, para que eso no afecte en tu sueño ni actives esos chakras inferiores a la hora de dormir. Segundo, tener pensamientos positivos, pensamientos amorosos, esos pensamientos que te llenen de paz y de tranquilidad. Puedes, por ejemplo, visualizar aquello que te cause mucha ternura y mucha paz, desde un cachorro, un delfín, algún bebé, recuerdos, recuerdos, imágenes, emociones que te coloquen en esa vibración de paz, de armonía, de tranquilidad. Y importante que en tu cama, que tu cama esté orientada de tal manera en que tu cabeza esté hacia el norte magnético y hacia el sur magnético, tus pies. Al hacer esto, vas a permitir que el flujo de magnetismo, pues, esté de manera correcta, fluyendo por todo tu cuerpo, mejorando todos tus órganos y toda tu salud en todos los sentidos. Es como si estuvieras en una especie de terapia de biomagnetismo natural, gratuita, todos los días haciendo ese simple ajuste en tu vida. Y el tercero es que en la medida mayor posible, te coloques en el costado izquierdo. Simplemente recuéstate en el costado izquierdo y esto va a permitir que tengas también mucho mejor flujo de sangre sumado con la posición magnética que te digo. Más aparte, esa cena ligera, créeme que vas a notar cambios extraordinarios en tu vida. Lo primero que vas a notar es que vas a dormir mucho mejor, si tienes insomnio, por ejemplo, vas a ver que se te va a quitar muy rápido. Lo segundo, que es extraordinario, es que tus sueños van a ser mucho más bellos. Puede que los recuerdes o no, para eso podemos hablar de otras técnicas, que es cómo recordar los sueños. Pero, bueno, vas a tener estas experiencias que van a estar conectadas con esa intención de amor, de paz y de tranquilidad. Y, por último, pues, que te recuestes sobre el lado izquierdo, porque eso te va a ayudar a que fluya mejor la sangre y a un montón de cosas también energéticas. Simplemente estas tres fases, estos tres consejos pueden cambiar totalmente tu vida, porque al hacerlo, como te dije, no nada más vas a dormir mejor, sino que también vas a notar que te empieza a ir mejor en el día. Porque recuerda que tus pensamientos y tus emociones están continuamente enviando información, vibración hacia el mundo. Y si tu sueño es mejor, entonces la calidad de tus pensamientos, la vibración de tus emociones y pensamientos en el día, va a ser todavía mucho más armónica. Entonces, ponlo en práctica, no me creas, simplemente ponlo en práctica y recuerda que se va a convertir en tu verdad y no en la mía. Y te recomiendo que, bueno, por lo menos lo intentes una semana. Una semana inténtalo y créeme, no vas a querer volver a dormir de otra manera. Es extraordinario lo que va a suceder en tu vida. Así que, bueno, espero que este pequeño mensaje te sirva, te inspire. Te mando un abrazo muy, muy grande. Los quiero, les quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo, el espejo de la realidad. Y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Y obviamente, si te resuena esto que te platico, si te gusta el video, pues compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Y te mando otra vez un abrazo muy, muy grande. Y no te mando ese dale. Y ya está.